El 10% de los maestros que se sometieron a la evaluación docente necesitan cursos de capacitación para mejorar sus aptitudes. Lo resaltó el secretario de Educación, Francisco Ayón, y señaló que una vez que se regularizó el ciclo escolar, comenzará una serie de giras regionales para conocer de viva voz las necesidades de cada región y de cada plantel. Este 850 compañeros tienen áreas de oportunidad de insuficiencia con las cuales hemos estado trabajando. Yo he estado en Puerto Vallarta, en Guadalajara, próximamente estaré en Lagos de Moreno y en algunos otros municipios con capacitación muy específica para poderles dar las herramientas para que esas áreas de oportunidad las puedan cubrir y puedan resultar con suficiencia en el próximo examen.